Bienvenidos a una pesadilla, a un viaje sin retorno por un sueño. Les quiero presentar la película más poética jamás filmada sobre el mundo del vudú. Nuestro film de hoy es el onírico y maravilloso I Walk With A Zombie. A principios de los años 40, el productor Vladimir Valluton fue contratado por un estudio, la RKO, para hacer películas de terror. Los presupuestos eran bajísimos y no había efectos especiales, pero Lewton, que era un genio, se dio cuenta que no había que mostrar al monstruo, sino sugerir su presencia. Sus proyectos trabajaban el miedo a lo que no vemos y probablemente I Walk With A Zombie sea su mejor película. La RKO había comprado los derechos de un artículo periodístico con ese título, pero a Lewton el artículo le pareció una basura y decidió basar la película en la novela Jane Eyre de Charlotte Brontën. La película es la historia de Betsy, una enfermera que va a una isla del trópico a cuidar a la mujer del dueño de una plantación. Esta mujer está en un estado catatónico y pronto Betsy descubre que el poder del vudú y la superstición tienen una fuerte influencia en la enferma. Para curarla, Betsy entrará en un mundo de tinieblas, de rituales y de caminatas bajo la luz de la luna llena. Al principio de la película, la enfermera charla con el dueño de la plantación en la mitad de la noche mientras se acercan a la isla en un barco. El hombre es muy claro cuando le dice Es fácil leer los pensamientos de los recién llegados. Todo parece hermoso porque no lo comprendés. Esos peces voladores no saltan de alegría, sino de miedo. Hay peces más grandes que quieren comérselos. Los reflejos en el agua son el brillo de millones de pequeños cadáveres. Es el brillo de la putrefacción. Aquí no hay belleza, solo decadencia y muerte. Rodada en estudios bajo la dirección del fabuloso Jackson 9 en 1943, esta película suma imágenes inolvidables y pura poesía en cada fotograma. El legado de Newton va a quedar en la historia del cine y les aseguro que este film es una experiencia inolvidable para cualquiera que ame el séptimo arte. Por su belleza, más allá de la muerte, I Walk With A Zombie es una de las 50 películas que deberías ver antes o después de morir.